...y tres de Berazategui que hoy realizaron la promesa de fidelidad a la bandera. Le damos un fuerte aplauso a ellos y les agradecemos por haber participado junto a nosotros en este acto. Efectivos de la Dirección de Bomberos. ¡Vista al frente! La Dirección de Bomberos, creada 11 de septiembre de 1887, es el cuerpo más antiguo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es una unidad técnica específica que depende de la Superintendencia de Seguridad Sinistral. Distintos elementos pertenecientes al organismo... ...como el área de sustancias peligrosas y explosivos. Todos dependientes de la Superintendencia de Seguridad Sinistral. Detrás de ellos, la Dirección de Infantería, creada un 2 de mayo de 1917. En la actualidad depende de la Superintendencia de Plenamiento y Operaciones Policiales. La Dirección de Infantería es un elemento netamente operativo. Distintas unidades pertenecientes al organismo, haciendo su paso frente a todos nosotros. También lo hacen los efectivos de la Superintendencia de Comunicaciones. Que tiene como antecedente de creación, allá por el año 1906. Se hizo la primera vez que permitió enlazar en forma inalámbrica a todas las dependencias policiales con la Jefatura de Policía. Detrás de ellos, también nos encontramos con la Dirección de Infantería, creada un 1 de septiembre de 1986. Recibiendo hasta el momento el nombre del Grupo de Operaciones Especiales. Es una fuerza élite, que en la actualidad depende de la Superintendencia de Plenamiento y Operaciones Policiales. Distintos elementos, escalones, participando de este pasaje de desfile. Continuando su paso, la Superintendencia Rural, creada el 1 de julio de 2011. Cuenta en la actualidad con 10 coordinaciones, 100 CPR, 3.000 efectivos y una fluta de patrulleros que lo van componiendo año a año. Su principal misión, prevenir ilícitos en todas sus formas en zonas rurales, pero fundamentalmente aquellos vinculados a la Brigato. También haciendo su paso, efectivos de drogas ilícitas, Cuerpo de Canis, unidad creada en el año 2000 por el Mayor Juan José Klein. Depende de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. Cuenta con un total de 21 canis adiestrados por sus vías, especialista en la búsqueda de distintas sustancias y estupefacientes. Detrás de ellos, las distintas unidades móviles pertenecientes a bomberos. La cual, entre su equipamiento técnico, cuenta con hidroelevadores utilizados para intervención en alturas, fundamental para el rescate de personas, autobombas con capacidad para 5.000 litros de agua, camionetes de ataque rápido, unidades forestales para intervención en incendios forestales. También unidades de rescate. Móviles pertenecientes a sustancias peligrosas de distintas delegaciones. Y para el salaries. Y la dirección de explosivos. Pedrás de ellos, haciendo su paso en infantería con sus motos, dentro de su logística se destacan cordones de transporte de personas para 20 infantes, micros y en este caso las motos con los efectivos que tienen su participación contra la fuerza común policial se ve superada, son ellos los que intervienen en rápida acción para prevenir cualquier delito. Visita a su unidad y es perteneciente al cuerpo de infantería haciendo su paso vial y el escuadrón Cóndor presente aquí en este acto portando la bandera nacional. GPM también haciendo su pasaje frente a todos nosotros dando lugar a las ambulancias de servicios sociales que funcionan interrumpidamente desde el 26 de julio del año 1943 y tiene por visión promover el bienestar general del personal policial. GPM también está perteneciente a Policía Científica realismo creado el 1 de septiembre de 1991 cuenta con unidades móviles de última generación como el caso de la mordera con capacidad de refrigeración y vehículos de la escena del crimen. Gracias. Gracias.